No, 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 ya estoy con los equipos adentro En un ratito nada más recordamos Nos preferimos la camiseta de Dalgo Santino En un ratito nada más recordamos Se prepara con la caseta y se prepara con la caseta. Estos sonidos. Estos sonidos. Nos van a empezar por lo más acertado. Estos sonidos que acaban y fueron buscando para bajar A buscar la pelota en la camiseta Vamos a buscar la pelota entonces Vamos a buscar la pelota ¡No! La pelota para aquí, yendo, yendo, yendo. Llegando, yendo, 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 yendo. Llega la pelota, el corazón se le da para aquí es un panderón. El panderón que seca rápidamente la pelota del retorno de Zapato Rodríguez. ¡Inclaro, yendo! ¡Increíble, yendo! ¡Increíble, yendo! ¡Increíble! Y va a pegarle yendo, sin nuevo, el recinto, para que llegue. ¡Gol! 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 ¡GO! ¡Gol! Y ahora... Una defensa. Marika 핑sista. La pilas. ¡ista para la proposed nations! ¡A ver un... Borja sets Там vas a ponerlo... ¡Gol! eri Soubir y tú W Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!